Es un buen tío a mi vieja que antes no hubo ni esperado y de la tristeza larga de tanto venir a cantar yo lo vi desde lejos que somos tan distintos es que creció por el siglo con trapía y mi digno amigo viejo que te iba bien ahora es la camina de esto perdonando al bien yo soy tu sangre y mi bien sobre tu silencio y tu tiempo él tiene los ojos buenos y la figura pesada sin carnaval ni comparsa yo tengo los años muertos y el hombre en el sueño es fiel el dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo y tiene historia sin tiempo soy tu silencio y tu tiempo soy tu silencio y tu tiempo yo soy tu sangre y mi viejo yo soy tu silencio y tu tiempo y la우ật que te va bien dentro de mi querido y laorder del morgue dentro de mi querido dentro de mi querido Gracias.